Hola, de nuevo. Hola. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Hola, profe. Bien. Bien. Bien, entonces vamos, ¿en qué estamos trabajando? ¿Cómo se llama el tema que están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿En una evaluación qué? ¿En una evaluación qué? Pero sí, sí, tenemos que formar. ¿En una evaluación formativa? Formática. Formática. Formativa, ajá, muy bien. ¿Terminaron? ¿Les preguntan? Sí, yo terminé, profe, la página 18 y 19. Ahora les voy a preguntar, ¿y Eric terminó? Profe, yo la 19 no la terminé todo lo de abajo, todo lo de abajo. Profe, yo también lo terminé lo de abajo. Bueno, entonces tienen que terminarla, chicos. Vamos a ver, ¿qué dice la página número 19? Vamos a ver. La 19. ¿Eso ya lo completaron? ¿Lo que puedo y lo que debo? Sí, profe. Ahora escriba un comentario sobre la siguiente expresión. Dice, ¿cómo dice la siguiente expresión? ¿Qué están hablando aquí? ¿Debemos respetar la opinión? ¿La opinión de los demás para que respeten las nuestras? Sí, ¿sí o no? Sí, muy bien. Ahora, dice, ¿para que respeten las nuestras? Sí, ¿verdad? Entonces escriban lo que expresa el siguiente comentario. Yo lo escribí, profe. Ya lo escribió, ajá. Y profe, ya lo escribí. Profe, ya hice esa parte. Ok, solo Daniel, entonces falta, ¿verdad? Yo toda la página la hice, profe. Ok, entonces, ¿qué van a hacer ahorita? Voy a dejar así y van a irse a la página número 20. Página número 20. Eric, página número 20. Y van a, dice, el bien, vamos a ver, léanme el tema, Ariel. El viento común, la verdad y el amor. Ajá, la verdad, el amor y el bien. Ajá, muy bien. Entonces, este tema, ustedes van a contestar el exploro del tema. Van a marcar con una X la acción que permite mantener una buena relación con los demás. Dice, escuchar a los demás, escuchar con atención lo que dice cada persona. Ya, profe. ¿Lo voy a marcar, sí o no? Sí, profe. Ya lo hice yo, profe, ya lo hice yo. Ajá, muy bien. Entonces, escuchen muy bien lo que van a hacer. Van a escribir, los que ya terminaron, van a escribir estos primeros párrafos. El aprendo, el propósito de vivir en sociedad es alcanzar el bienestar de todos. Y con la igualdad de derechos, la diferencia social no deben de ser obstáculo para que todos logremos el propósito, ese propósito. Luego, organizamos, organizaciones como el Estado son creadas por los ciudadanos para que la búsqueda del bien común oriente las decisiones que afectan a la sociedad. La constitución política establece normas, derechos, libertades que se deben de practicar para el bien. Para el bien, el desarrollo armónico de las comunidades. Van a escribir todo esto que les subrayé ahorita en la pantalla. Miren mi pantalla. Van a escribirlo en su cuaderno, ¿ok? Van a escribir el tema. El tema. Y van a escribir este texto, ¿ok? Empiecen a trabajar, chicos. Corre tiempo. Dice, vemos que no hay ningún tipo de problema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Verdad que invitan a hablar con los demás también. Dice, marco con una X. Dice, marco con X. Es la acciones que permiten mantener una buena relación con los demás. Esa está. Tratar con respeto. Tratar. Sí, está todo bien. Porro esta. ¿Ah? Saludar. ¿Esta? ¿Porro esta? Sí, porro. Porro. Listo, ya está todo bien. Gracias. Ya vas a terminar la página. ¿Qué tal es la idea? El propósito. El propósito de vivir en sociedad es alcanzar el viento, el bienestar de todos y con igualdad. El propósito de vivir en sociedad es alcanzar el viento, el bienestar de todos y con igualdad. El propósito de vivir en sociedad es alcanzar el viento. Lo que dice cada persona. a ver a ver a ver a ver a ver a ver de lo que se perdió a ver 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 ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Vengan! 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 Evita a la 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 Gracias. 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 Perfect. Si, Ariel, si puede ir al baño. Gracias, Ariel. Profe, 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 quites el rojo que no se mira la cosa. Profe, y eso ya paría donde lo escribí, profe. Profe, 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 profe. Profe, profe, profe. Profe, profe. Profe, profe. 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 lo que está en la pantalla Erick no, profe, me voy por lo último ok profe profe ajá, digame Erick y es el amarillo no le escucho, hablemos fuerte y es el amarillo el amarillo debe de escribirlo en el cuaderno de ciencias sociales todo lo que está en amarillo que es el tema y de ahí el texto del tema ya contestó en su cuaderno en su libro Erick contestó en el libro la primera pregunta, marcó con la X las actividades bueno sigan trabajando háganlo con bonita letra y ustedes que no les ayuden sus papás porque yo voy a revisar el libro y el cuaderno cuando vengan sus papás y yo voy a ver si es su letra o no si no es su letra lo voy a poner a que lo vuelva a escribir no lo voy a ver yo voy a ver si no es su letra se hagan y se hagan las elecciones y eso es si no es su letra se hagan yo voy a poner a que lo voy a aparecer Gracias. 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 Aproveito. Gracias. 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 Vamos a ver. ¿Terminaron, chicos? ¿Chica? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Tal vez? ¿Quizás? Sí. Ajá. Muy bien. El bien común. Vamos a ver. Voy a bajar la imagen. Ahí en su libro tienen esta imagen. Dice... ¿Qué le dice esta niña? Vamos a ver quién me lee lo que dice esta niña. Que estoy pintando en amarillo yo. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice... Dice... Aprender a convivir con los demás niños y niñas. Excelente. Muy bien. Aprender a convivir. Eso es algo que nos ayuda. De ahí, la siguiente. ¿Qué está diciendo este niño? Este niño, ¿eh? Buscar el bienestar de todo en la comunidad. Ajá. Muy bien. Y este niño, ¿qué está diciendo? O esta niña. Vamos a ver. Vamos a bajar la imagen. Demo... Demostrar amor a los reyes, a los seres humanos, a la naturaleza y a los animales. Ajá. Muy bien. Y este niño, ¿qué dice aquí? Realiza acciones que contribuyan al mejor de los espacios públicos. Muy bien. Contribuir. Contribuyan al mejor de los espacios. ¿Qué quiere decir esto? Colocar la basura en su lugar. No tirarla donde sea. Ajá. Muy bien. De ahí, ¿qué van a hacer en este momento? En su cuaderno de ciencias sociales, van a dibujar una acción que ayuda a el bien común. Lo que ustedes quieran. Una acción, ya sea un niño botando la basura en su lugar, un niño barriendo, un niño jugando, un niño regando las plantas. O sea, cualquiera de estos dibujos lo pueden elegir. Bien bonito lo van a hacer. Vayan a buscar colores si no los tienen a mano, ¿ok? Y empiecen a trabajar. Van a dibujar. Van a dibujar cualquiera de estos. Y le van a poner que bien común hace. ¿Ok? ¿Profe? Sí. Sí. Yo voy a dibujar a la niña que está tocando el perrito porque me gustan los perritos. Muy bien. Excelente. Cuidar a nuestras mascotas es muy bueno. Y también aún las que no son nuestras. Por ejemplo, si miramos un perrito en la calle y nosotros mandamos comida, será bueno ayudarle. Sí. O pegarle una patada y que se vaya lejos. No hay que darle comida. Ajá. Sí. Maltrato animal. Ajá, no al maltrato animal. Sí. ¿Quién de ustedes tiene mascota? Yo. Ajá. Yo tengo un perrito. ¿Eric tiene? Yo. Ajá. ¿Valeria tiene? Tiene un perrito. Ajá. Y Eduardo, ¿tiene mascota? Una lora. Sí, tengo dos perros y una lora. Ajá. Muy bien. Dos perros y una lorita. Yo tengo tres gatos. ¿No quieren uno? Yo quiero uno. Porque el perrito que tengo yo es cariñoso con los gatos. Ajá. Ah, muy bien. Y enseñarles a convivir. Porque los perros y los gatos no deben de pelear tampoco. Entonces enseñarles desde chiquitos a convivir. Muy bien. Dibujen, empiecen a dibujar. ¿Cuál es el bien común que a ustedes les gusta hacer? Profe. Ajá. Díjense que arriba después del dibujo tenemos que escribir lo que está diciendo la niña. Sí. Así es. Cualquiera de los dibujos tienen que escribirle cuál es el bien común. ¿Ok? Sí. Listo, empiecen a trabajar. Ajá. Ajá. Le digo qué raza es mi perrito. Ajá. Es American Bully. Ajá. 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 Vamos a ver. Aileen. ¿Cuál es la imagen entonces? La primera o la segunda? ¿Qué escribió? Léanlo lo que escribió. Ajá. Ajá. Vamos a ver. ¿Qué van a hacer en este momento? Ajá. Vamos a ver. Las experiencias técnicas. ¿Ustedes, por ejemplo, ustedes... ¿Ustedes, por ejemplo? y 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 listo entonces les queda la tarea la página número 21 hacer esto miren el aplico del tema yo también ya terminé profe bueno listo tienen hasta las 5 de la tarde para poder subir la evidencia al classroom y recuerden la tarea que tienen para el día miércoles recuérdenle a su mamá que deben de hacer unas tareas ok adiós hasta pronto adiós 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 adiós